La Secretaría de Economía ha puesto en marcha un valioso programa de Baja California Sur. Mencionó Alonso Gutiérrez Martínez, subsecretario de Economía, dijo que para respaldar a los productores locales, recientemente han llevado a cabo un detallado levantamiento de todos los productores subcalifornianos que elaboran productos propios de la región. Estamos haciendo un levantamiento de todos los productores subcalifornianos, darnos cuenta que los productos son realmente hechos aquí en el estado y los vamos a inscribir a un programa que se llama Hecho en Baja California Sur, un distintivo que se llama Hecho en BCS, que a través de ese programa van a poder obtener el distintivo para que vaya el logotipo en sus productos y vean que es un producto hecho en Baja California Sur, pero también van a tener la posibilidad de poder hacer un registro de marca, van a poder, si es un producto de alimento, van a poder ellos tener el código de barras, la tabla nutrimental, en fin, capacitación empresarial, todos los programas que tenemos desde la subsecretaría de Economía aplican para todos estos productores y artesanos que tenemos el día de hoy. Un ejemplo es como en este stand en el que estamos que se llama La Pitaya, por ejemplo ellos aquí tienen desde piña deshidratada, son productos hechos aquí en Baja California Sur, en este caso este tipo de empresas por ejemplo podrían entrar. Sí, claro que sí, ya estuvimos platicando con ellos, ya los estamos, llenaron los formatos para que se inscriban para el distintivo Hecho en BCS, es un claro ejemplo de lo que podemos hacer con estos productos innovadores, con un buen diseño, con una buena marca, con un buen empaque, aquí hay que impulsarlos para que puedan ellos producir en volumen, para que puedan estar en tiendas de autoservicio, en restaurantes, en los mismos hoteles puedan estar ofreciendo estos productos. El objetivo es inscribirlos en este programa, con el fin de brindarles un apoyo significativo para fortalecer sus negocios y contribuir al desarrollo económico del Estado. Esta iniciativa no solo fomenta la producción local, sino que también promueve la identidad y el valor de los productos sudcalifornianos, beneficiando a la comunidad y generando un impacto positivo en la economía regional. Gracias. 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 Gracias.